Bienvenidas y bienvenidos. En el vídeo anterior repasamos cuáles son los obstáculos para la participación igualitaria de las mujeres en el espacio laboral. Ahora vamos a conocer ciertas estrategias o acciones individuales que podemos llevar a cabo para contribuir a esa igualdad de las mujeres en el espacio de trabajo. Empecemos con la primordial. Es esencial que nos involucremos en actividades, talleres o capacitaciones respecto al género, las desigualdades de género y todas esas herramientas que puedan contribuir a facilitar un espacio más óptimo y más pleno para las mujeres en nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, en ProMujer tenemos la estrategia de género. Esta es una herramienta fundamental ya que determina que ProMujer es un espacio seguro para las mujeres donde todas las personas tenemos que involucrarnos a contribuir en la participación igualitaria de ellas en el espacio de trabajo. Entendiendo esto, todas las personas que trabajamos en ProMujer tenemos que emprender acciones particulares o individuales para contribuir a esta idea de que todas las mujeres podamos participar en igual medida en el espacio de trabajo. Otra estrategia que podemos aplicar personalmente en nuestros espacios de acción es observar cuáles son esos roles o esos estereotipos de género que se siguen replicando e implementar acciones o conductas que no lo permitan o que sean contrarias a esas que buscan los estereotipos o reforzar las desigualdades de género. Por ejemplo, no hagamos comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, no hagamos burlas o chistes machistas o sexistas, no contribuyamos a una cultura que discrimine o subestime a las mujeres y su participación. Estas son estrategias claves que podemos implementar en nuestro día a día para facilitar un espacio más igualitario para las mujeres. Conozcamos la historia de Ana para tener un ejemplo. Ana es una trabajadora maravillosa que tiene muy buenas ideas y siempre da sus opiniones en las reuniones de trabajo. Sin embargo, Ana observa que muchas veces cuando ella da sus opiniones, sus compañeros varones replican esta misma idea o esta misma opinión y tienen todo el reconocimiento o el mérito por ello. Esta es una situación que atraviesa a las mujeres comúnmente en sus espacios de trabajo y viene dado porque normalmente los aportes de las mujeres son subestimados. En este caso, Ana identificó esto y pidió a sus superiores que pudieran establecer mecanismos para que se reconociera los obstáculos de la participación de las mujeres en el espacio de trabajo. Sus superiores lograron hacer un entrenamiento, una capacitación en perspectiva de género y en igualdad de género y de esta manera pudieron darse cuenta que había muchos liderazgos hombres y que era momento de incorporar a las mujeres en una participación más plena e igualitaria en el espacio de trabajo. Así como Ana propuso esta idea, nosotras también podemos hacerlo. También los varones pueden proponer ideas para fomentar la igualdad en el espacio de trabajo. Este es solo un ejemplo de cómo podemos en nuestro día a día implementar estrategias para la igualdad de las mujeres en el espacio de trabajo.